Música Estamos presentando los resultados de un estudio que desde hace ya 10 años una investigación está llevando a cabo el Hospital Gregorio Morañón en colaboración con la Universidad de Alcalá y que como les han explicado los responsables de esta investigación supone un posible avance importantísimo en estos momentos para combatir una de las enfermedades que más se ha extendido en el mundo y que tiene que ver con el virus del SIDA y sobre todo con las relaciones sexuales entre las personas. Yo quiero felicitar en primer lugar al equipo de investigación que ha llevado a cabo este trabajo en la persona de la doctora María Ángeles que está dirigiendo este equipo también en los responsables de la Universidad de Alcalá, el Departamento de Químicas que son los que han colaborado con ellos a lo largo de todos estos años. Felicitarles por el trabajo, felicitarles por esos resultados que supone abrir una ventana de esperanza a mucha gente que tiene esta enfermedad pero sobre todo también a mucha otra gente que está en riesgo y que a través del desarrollo de esta investigación pues podrían conseguir un producto que evitase el contagio que permitiera tener esas relaciones sexuales de manera segura y que al mismo tiempo sirviera para que muchas personas que tienen esta enfermedad pues pudieran tener una vida mucho más normal no tener el medio del contagio y por lo tanto no tener tantas limitaciones. Para nosotros la investigación, la innovación y el desarrollo es un factor estratégico de futuro económico para Madrid y por supuesto vamos a seguir impulsando estas iniciativas y apoyándolas.